En la Asamblea Legislativa, 72 diputados votaron a favor para reformar el Código Penal que castiga con sanciones más severas a quien realice tocamientos indebidos. El periodista Igmar Batres ha recogido toda la información. Los diputados ya modificaron el Código Penal. Ahora, los delitos por tocamientos indebidos a menores de 15 años serán castigados con penas, desde los 8 a los 12 años de cárcel. Quienes también cometan esa agresión en mayores de 15 años podrían estar tras las rejas de 3 a 6 años. Catalogar ese comportamiento como una falta ya no será un argumento que se pueda utilizar. A partir de la reforma será tipificado como delito. Además, los funcionarios, empleados públicos y agentes de autoridad quedarán inhabilitados de su puesto. Sí es importante que no solamente hagamos la ley, sino también que los juzgadores hagan su trabajo dentro del órgano judicial. Y es que es necesario una depuración del órgano judicial. Y con esto, o con esta decisión que se tomó por parte de la Cámara, pues ha quedado claro de que nuestros niños se encuentran en una situación vulnerable. Es importante que el órgano ejecutivo se ponga en función de garantizar y proteger a las víctimas. ¿Qué pasa? La niña a la que se hace referencia tuvo que salir huyendo de este país porque la entidad encargada de proteger y resguardarla no lo hizo. O podría decirse que actuamos de manera mediática por el caso que ha ocupado la atención de toda la ciudadanía salvadoreña. Pero al final y al cabo lo hemos hecho y esperamos que estas personas acostumbradas a desarrollar este tipo de acciones ahora se lo piensen. Aunque todas las fracciones legislativas acompañaron en la votación, Concertación Nacional considera que el país no carece de leyes, pues el tema ya estaba legislado de forma adecuada. La legislación ya existe. El problema es aplicación. Vamos a acompañar esta reforma para que no se diga que no estamos en contra de la conducta de este señor magistrado. Pero lo que existe era suficiente para que los tribunales pudieran actuar. Aquí solo falta hacer el dibujito o hacer no sé qué, base explícito, lo que en este momento estoy diciendo del Código Penal. Esta decisión parlamentaria se da en medio del descontento social por la decisión de una cámara de calificar el tocamiento indebido de un magistrado de la Cámara de lo Civil a una niña de 10 años como una falta y no como agresión sexual. Eso le valió estar bajo arresto domiciliar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.